Actualmente soy parte de acá de la Comisión, somos un grupo de seis chicas ahora. Se me habló, se me preguntó si yo podía ser parte de la Comisión y dije que sí. Era una oportunidad como para yo también poder darle el granito de arena que el gondolí me daba. Aparte de ser parte de la Comisión, soy también encargada de limpieza de muchos años. Ya yo creo que son como 15 años que soy encargada de limpieza del espacio. Yo colaboro desde mi parte como una integrante más del gondolín en todo lo que pueda. Hoy en día soy como una vocal que lleva la palabra del gondolín, la gestión del gondolín a diferentes partes de la comunidad. Hablo de lo bueno y lo lindo que es el gondolín y de lo que te puede llegar a dar el gondolín. También trabajo en la Fundación Huésped, soy parte del área de investigación social. Ahí lo que hago es un poco ser el nexo de las personas trans con el sistema de salud. Yo me ocupo de lo que yo considero que es de lo que tengo que ocuparme, porque si es mi casa la tengo que cuidar como tal, ¿no es cierto? La convivencia en el hotel es diversa. Somos más de 40 chicas, así que somos distintas personalidades, pero a raíz de eso hemos generado un estatuto interno en el que rigen normas de convivencia para todas y cada una de las chicas. Una vez por mes tratamos de armar una reunión donde tratamos de actualizar o de decidir entre todas qué podemos hacer para cambiar y para mejorar la convivencia de acá. Son acá, bajamos todas, algunas quedan en la escalera y bueno, nada de ahí se solucionan las cosas. Somos una comunidad así que funcionamos como tal. Mejoró el acceso al trabajo, no como lo esperamos, pero sí mejoró bastante, podríamos decir. La identidad de género fue también un antes y un después, vino a generar un cambio rotundo en nuestras vidas y eso vino un poco a reparar todo el daño que ya venía sufriendo la comunidad trans mucho antes de esa ley. Pero sin embargo hay un trabajo bastante enorme para hacer y también que nos tenga que involucrar a nosotras, que nosotras seamos las que llevemos la bandera para seguir abriendo nuevas puertas. El trabajo es salud, el trabajo es bienestar, el trabajo es sentirme bien conmigo misma, ser independiente, autónoma. Te da un montón de posibilidades un trabajo, te da la chance de otras oportunidades, de otra forma de ver las cosas, de acceder a una obra social, poder acceder a tener una mejor calidad de vida. Creo que eso dignifica a todas las personas, no solamente a las personas trans. Mis experiencias de trabajo fueron desde muy chica hasta más o menos los 40 y algo de años. En distintas etapas de mi vida cuidé niños. Si pintaría un trabajo así para mí sería como fantástico, ¿no? Porque es algo que sí realmente me gusta. Me preparé para ser masajista, así que eso va a ser mi futuro. Ser yo mi empresaria, ser yo mi dueña, mi jefa. Desde el día que me puse los guantes para limpiar el guandolín fue como algo enorme, algo que trajo mucha satisfacción. Y después mi otro trabajo también porque me da la posibilidad de ayudar a mis padres a que retomen la confianza con el sistema de salud. Esta etapa que se viene para mí es mucho mejor porque la veo más tranquila, más relajada. Voy a poder interactuar con diferentes tipos de personas y hacer lo que me gusta, trabajar.